Vamos, vamos mujeres, arriba, arriba mujeres, Víctor, vamos con las mujeres, bueno, vamos, vamos a trabajar este, este reto de hoy, hoy es día lunes 27 de julio del año 2020, día número 20 del reto de 45 días, donde estamos trabajando lo que son romper maldiciones generacionales, cómo romper maldiciones generacionales en el amor. Entonces, el tema de hoy es, ¿eres víctima de maltrato, enojo y avaricia? ¿Sí o no? Bueno, si no, si sí, si no, escríbeme, dime si Maribel das, mi esposo ahorita ya es más tacaño que ni pa' qué, ya no me da ni pa' comprar la comida, no mantiene plata en el bolsillo, óigame qué les pasó a los hombres. Pero cuando te estaban conquistando eso, sí, plata la que había, la que sea, y ahorita ya no, ¿por qué? ¿Qué pasó? Óigame, ese es uno, ese es uno de los, unos, uno de los conflictos que más grande, eh, uno, uno de los conflictos, no todos, pero sí es uno de los conflictos, es uno de los conflictos más grandes que nosotras las mujeres tenemos. Bueno, eh, vamos a, a, a compartir, por favor, mujeres, vamos a compartir este, este taller en sus, en sus páginas, eh, con sus amigos, este es un tema que muchas mujeres somos víctimas de enojo y avaricia. Muchos hombres, ay, tenemos muchos problemas en este sentido, muchos problemas, pero bueno, vamos a ver, plata no hay, plata no hay, pero cuando te estaban conquistando, sí había, ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? Bueno, bueno, eh, gran pregunta, buena pregunta, amor,, mira, qué bueno que estás acá, Víctor, me encanta, el tema es muy interesante. Es muy importante porque estaba leyendo en el libro, vamos a leer parte de un libro que estoy leyendo y que me parece que vale la pena que lo veamos. Eres víctima, vamos a ir escribiendo, ustedes ya saben que los primeros minutos es así porque pues estamos compartiendo, estamos dándole la información correspondiente, terminados los primeros tres minutos, así que los primeros tres minutos del taller son, mientras, dando la introducción y la entrada, ¿qué tema estamos tratando? Estamos tratando este tema que se llama, eres víctima de maltrato, enojo y avaricia, maltrato, enojo y avaricia. Si eres víctima de eso, entonces este video es para ti, para que aprendamos que esto es una enfermedad y este de romper maldiciones generacionales en el amor, esto es más común de lo que nosotros nos podemos, digamos, es más común de lo que nos podemos imaginar. Entonces, filas, mujeres, cuaderno en mano, colores en la mano, y vamos a aprender y vamos a escribir. Yo voy a leer un libro que estoy leyendo en este momento, estoy leyendo sobre este tema porque obviamente pues estoy aprendiendo con ustedes, igualmente yo también estoy aprendiendo con ustedes, y quiero leerles textualmente el libro para que del libro vamos a aprender y vamos a tomar nuestras propias, nuestras propias decisiones, y vamos a conocer, digamos, que, que, cómo se maneja esto. Bueno, primero, el libro que estamos, el libro que estamos, que voy a leer en este momento, se llama, se llama, Amor, amor, amor y desamor en el cerebro del doctor, del doctor Eduardo, doctor Eduardo, calisto. Ay, no. Exacto. Exacto. Es del doctor Eduardo Calisto. Vamos a leerlo, lo voy a leer tal cual. Ignacio dice ser muy feliz con Ana, su esposa. Llevan cinco años de matrimonio y tienen un hijo llamado igual que su papá. Es un exitoso comerciante de ropa que ha hecho su pequeña fortuna a través de su trabajo con la ayuda de su esposo. Ignacio es un hombre de 40 años, moreno, de pelulacio, robusto. Desde hace meses empezó a utilizar gafas. Recientemente compró una casa con comodidades. Tiene un auto deportivo de modelo reciente que utiliza para moverse en la ciudad. Apenas terminó la preparatoria, pero su capacidad organizacional y creativa es mayor al promedio de la población. Entonces, vamos a ir escribiendo características importantes del personaje. Usted debe de escribir también en su cuaderno de notas esas características de su personaje, de su hombre, de esa persona con la que usted convive, para identificar si es un cerebro obsesivo. Cerebro obsesivo compulsivo. Entonces, estamos tratando romper maldiciones generacionales, pero nos estamos ayudando de un científico que se llama el doctor Eduardo Calisto, y que nos está ayudando Eduardo, doctor Eduardo Calisto, doctor neurólogo, él es neurólogo, y nos está ayudando a, con ese libro, nos está ayudando a educarnos. Y vamos, aquí les voy a poner la página del doctor, porque me parece que es importante, obviamente, tener un referente, y ese libro lo estamos leyendo. Entonces, ¿qué estamos trabajando? Estamos rompiendo maldiciones generacionales. ¿Qué estamos entendiendo? Estamos entendiendo que el cerebro es un órgano que tiene ciertas características. ¿Cuáles son las características que hemos encontrado aquí en este personaje? Dice que tiene una capacidad, capacidad organizacional y creativa, digamos, de gran alcance, su capacidad es grande, capacidad grande. ¿Sí? ¿Sí? Ok. Esa es una característica. Ok. Dice, conoció a Ana, que es la esposa de, 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 entonces los personajes se llaman Ana y Ignacio. Son Ana y Ignacio. Ok, entonces, tenemos una pareja de esposos que se llama Ignacio, que tiene 40 años, y su esposa, que se llama Ana. Dice, dice aquí, apenas terminó la preparatoria, pero su capacidad organizacional y creativa es mayor a la del promedio de la población. Conoció a Ana a través de un proveedor de, de su negocio. Era hija de uno de sus principales, principales vendedores de materia prima. Ana es siete años menor que Ignacio. Quiere decir que Ana tiene 33 años. Ana tiene siete años menor que Ignacio. En el caso de la mujer, la mujer tiene una persona fuerte, de una persona fuerte. Entonces, vamos ahí mirando. Mira, la mujer tiene unas características, tiene una personalidad fuerte. Sí, vamos ahí mirando características. Tiene una personalidad fuerte. Es amable. Es cariñosa. Y una de sus principales características es la tolerancia y madurez. ¿Usted se parece a Ana? ¿Sí o no? Y si no, mi amor, vamos a mirar a ver qué va a pasar en esta historia que está aquí tan interesante. Está bien interesante esta historia. Cuéntenme cómo les ha parecido hasta este momento esta historia. Bueno, sigamos leyendo, María Mende y no se me desconcentre. Hola, don Darío. ¿Cómo está? Don Darío Cardona. Bueno, entonces, una de las características de esa mujer es la tolerancia y la madurez. De principio no estuvo muy de acuerdo en iniciar una relación con Ignacio, quien tardó casi un año desde que se conocieron, en invitarla a comer. Ignacio ha sido siempre muy persistente. Entonces, Ignacio, vamos a ponerle otra cualidad a Ignacio, es persistente. Listo. Su noviazgo duró apenas dos años, o sea que el noviazgo, noviazgo, dos años. Luego, él le pidió que se casara, pero antes de eso compró un apartamento que inmediatamente puso a nombre de Ana. ¿A quién ya ha pasado eso? Antes de casarse, el novio le compró un apartamento y lo puso a nombre de ella. Guau, uno dice, me conseguí el hombre del año, con eso me compraron a mí. Oh my God. Dígame, ¿qué mujer no le gusta que le gasten? Que le compren un apartamento a nombre de ella, antes de casarse. Óigame, este es una buena, un buen, este es un buen, un buen punto, me gusta. Un departamento que inmediatamente puso, entonces, pero antes de esto compró apartamento, compró apartamento, y lo puso a nombre de Ana. Ana es la dueña. Punto importante, muy importante para ver el desenlace de un cerebro obsesivo, compulsivo, y ahora muchas mujeres están siendo maltrato de este tipo de personalidades. Pilas muchachas, si ustedes están siendo víctimas de hombres, más o menos con esta característica, ojo al ojo. Sigamos leyendo. Entonces, ambas familias se conocieron y pronto estuvieron de acuerdo con su relación. La boda fue una recepción, una recepción fastuosa en uno de los lugares, de los mejores lugares de la ciudad. Todo parecía ir muy bien, hasta que Ana empezó a detectar algunas cosas que su marido hacía y que le llamaba poderosamente la atención. Voy a leer todo mejor y después vamos a hacer un desenlace. Si nos alcanza hoy el tiempo, si nos alcanza hoy el tiempo, bacano. Y si no, mañana continuamos con la historia porque esta es una historia que realmente vale la pena trabajarla. es de un neurólogo, es del doctor Eduardo Calisto. Es un libro que es muy prometedor, que nos enseña mucho y pues estamos educándonos aquí en la escuela. ¿Ok? Entonces, vamos a continuar. Ambas, ya la muchacha empezó a anotar, hasta que empezó a detectar cosas que su marido hacía. Entonces Ana empezó a observar. Al principio se divertía viendo algunos detalles de su personalidad, una serie de rituales estériles que llegaban a la discapacidad que empezaba a perturbar la vida de Ignacio. Gradualmente sus conductas empezaron a ser cada vez más fuerte hasta que por días lo atrapaban y no lo permitían salir a la calle. Fue cuando Ana tuvo un mal presentimiento. Las mujeres somos intuitivas. Ana tuvo un mal presentimiento. Ojo, muchachas, con nuestra intuición. Ojo, muchachas, cuando nosotros presentimos algo. Es muy importante que nos demos cuenta de que lo que presenciaba era algo serio. Casi al tercer año de casados. Fíjense que los problemas normalmente no surgen inmediatamente. Y eso es algo que, muchachas, yo quiero que ustedes sepan que los problemas vienen normalmente después de un tiempo cuando pasa el enamoramiento. Mientras que nosotros estemos ciegos no vemos nada y todo nos parece color de rosa. Más un hombre que es profesional, que es dueño de negocios, que trabaja, que le regaló el apartamento y lo puso a nombre de ella. Pues uno que piensa que le van a hacer luego va a ser víctima de maltrato y de tacañería y de tacaño que no, mejor dicho. Y esto es una cosa seria. Sigamos leyendo. Casi al tercer año de casados. Ya al tercer año. Ponto importante. Ponto importante. Escriban eso. Tercer año. ¿Por qué les digo que escriban eso? Porque es muy importante saber que una relación después de los tres años ya no hay enamoramiento. El cerebro se desenamora a los tres años. Cerebro se desenamora a los tres años. Ese es muy importante que lo escriban, ¿ok? Hola, Víctor, ¿cómo estás? Hola, Manuel, ¿cómo estás? Bueno, sigamos leyendo. Entonces. Casi al tercer año de casados, Ignacio tenía con frecuencia sensaciones de cansancio y no sentía placer en su trabajo. Síntomas. Entonces vamos a ir escribiendo síntomas. Hola, gusto saludarte. Síntomas. Cansancio. ¿Qué otro síntoma? ¿Qué otro síntoma tenía él? Y no sentía placer al trabajar. No sentía placer. No sentía placer al trabajo. Ignacio. Ok. Y en consecuencia, sentía que su agilidad mental disminuía conforme avanzan las semanas y los meses. Para Ana, el orden que Ignacio tenía de su vida era uno de los más grandes detalles que le había llamado la atención. Sin embargo, poco a poco se dio cuenta que había una rigidez en la forma de llevar el orden del escritorio. Características de Ignacio, rigidez en el orden del escritorio. Y había, al orden que Ignacio tenía en su vida era uno de los grandes detalles que le había llamado la atención. Entonces, fíjense cómo la mujer observaba al esposo y se daba cuenta de pequeños detalles. Entonces, ella se fijaba que él era muy organizado en su escritorio y que él se sentía muy cansado y vio que él estaba disminuyendo, digamos, su energía. Sin embargo, poco a poco se dio cuenta de que había una rigidez en la forma que llevaba el orden del escritorio. La puntualidad. Otro. Oh, my God. Ay, ¿será que yo tengo el cerebro compulsivo? Maribel, siga leyendo. Puntualidad. Puntualidad. Mira, hay muchachas. Miren esto tan interesante. Sin embargo, poco a poco se dio cuenta de que había una rigidez en la forma que llevaba el orden de su escritorio. La puntualidad, la forma, la forma increíblemente meticulosa, o sea, que era meticuloso. Cuando una persona es demasiado meticulosa para realizar un trabajo. Lo limpio que siempre llevaba ser una persona muy limpia, muy ordenada en la forma como lleva su ropa. Los detalles en la forma de escribir y dar órdenes. Detalles en la forma de escribir y en dar órdenes. Oh, my God. Oh, my God. ¿Dónde nos estaremos metiendo nosotras? De los libros fiscales y pagos de impuesto era impecable. O sea, la personalidad de Ignacio era un hombre impecable. Así como control de fechas y gastos controlador, controlador de gastos. Algunas veces se presentaba dudativo y tomar una decisión era un proceso que le podía llevar días. Romper un protocolo social o familiar era motivo de discusiones muy fuertes con él. Ana se dio cuenta de que Ignacio tenía mucho miedo a equivocarse en las discusiones que tomaba respecto al negocio. Tanto así que pedía muchas veces la misma opinión a diferentes personas hasta obtener un consejo. Y la opinión más frecuente era la de que tomaba como decisión final. Ignacio se sentía muy feliz cuando sentía que todo estaba bajo control. Oiganme, pues. Oiganme, pues. Esa. Ese. Voy a ponerlo aquí. Personas. Oh, my God. Ignacio. Se sentía. Muy feliz. Cuando todo estaba en su control. Entonces, ¿qué característica tiene Ignacio? Es un hombre controlador. Si usted es mujer, está en manos de un hombre controlador, pilas que está en medio de un enfermo. Y usted también está enferma. Pero, si usted se educa, usted lo puede salvar a él. Mire cómo es la cosa de bonita. Nosotras las mujeres podemos salvar los matrimonios. Nosotras las mujeres podemos tomar decisiones que pueden salvar un matrimonio. Pero si nosotras las mujeres no nos educamos, somos ignorantes, el matrimonio se puede desaparecer. Entonces, es un papel importante que la mujer se eduque porque este hombre está en manos de un cerebro obsesivo compulsivo. Bueno, mujeres, obviamente no vamos a terminar este taller hoy porque el tiempo ya se nos terminó hoy. Pero lo más importante es que si tú eres víctima de maltrato, enojo y avaricia, este reto es para ti. Y vamos a trabajar esta semana única y exclusivamente en esta historia del libro del doctor Eduardo Calisto. Mujeres, la educación es la única forma de nosotros salvarnos, de salvar el matrimonio, de salvar a nuestros hijos, de salvarnos de la ignorancia. Porque este tipo de libros en la escuela a mí no me los enseñaron. Y es una obligación de nosotros podernos educar y hacer retos de educación. Este es un reto para educarnos y para poder entender un cerebro obsesivo compulsivo. Entonces, ¿cómo vamos a romper maldiciones? A ver, necesito que me escriban, ¿cómo vamos a romper maldiciones en el amor? Educándonos, no hay otra manera, no hay otra manera. Educándonos, estudiando, aprendiendo, aprendiendo sobre el cerebro. Aprendiendo sobre el cerebro compulsivo. A veces los hombres con los que nosotras nos casamos son hombres trabajadores, profesionales, son hombres gerentes, son hombres militares, son hombres coach. Cuántos coach que uno creería que como él es coach y como él es profesional, como él es el jefe del área y como él tiene dinero y como él me compró el apartamento y me lo puso a mi nombre. Entonces, yo me gané la lotería. Mi amor, estás en medio de un hombre con un cerebro obsesivo compulsivo. Estás en medio de un perfecto infierno. Estás metida en una jaula de oro. Y hay muchas mujeres. Mira, yo no sabía, honestamente, yo no tengo este modelo de vida. Mi vida es otra diferente. Pero este es un modelo que de verdad muchas mujeres están sufriendo con este tipo de personalidades, con estos cerebros obsesivos y tienen una maldición encima porque esto es generacional. No lo digo yo, lo dicen los neurólogos. No lo digo yo, lo dice la ciencia. Entonces, de verdad que me parece que es muy importante que tú puedas educarte. Mira, si te interesa estar aquí en la escuela cuántica mía, me gustaría que descargaras la guía que está totalmente gratis. Te la voy a colocar acá. Descarga esta guía. Que se me hizo la guía. Que se me hizo la guía. Ve que se hizo. Se me perdió. Denmelo un segundito, se las voy a poner aquí, muchachas. Entonces, descárgate la guía. No la encuentro. Ay, Señor, ayúdame, Señor. Ilumina mi alma, ilumina mi espíritu, ilumina todo mi ser. Descarga la guía, por favor, muchachas. Miren. Descarguen la guía. Estudien. Aprendan. Edúquense. La única manera de romper maldiciones y reprogramar el ADN cuántico es estudiando y entendiendo el cerebro humano. Lastimosamente a nosotros no nos enseñaron eso en la escuela y nos toca reaprender y nos toca reprogramarnos y nos toca reestructurar nuestra mente y reprogramarlo a través de estos retos de educación de estos talleres online. En el Instagram, hola, ¿cómo estás, Jacqueline? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Benjamín? Mira cómo tenemos de hombres acá. Willy, hola, ¿cómo estás, Willy? Sí. Y me parece muy interesante. Yo, mi especialidad es trabajar con las mujeres, pero ¿saben por qué estoy trabajando con las mujeres? Porque es el único medio en que el hombre entra a esta tierra y porque yo tengo hijo hombre y sé cómo sufren los hombres cuando la mujer es bruta y cuando la mujer no tiene educación. Y se dañan muchos matrimonios por esta razón, porque tenemos mujeres que no queremos estudiar. Y si hay una mujer que es inteligente, si es una mujer que es educada, puede salvar un matrimonio. Entonces, por esa razón es que nosotras estamos trabajando esto. Hola, ¿cómo estás, Benjamín? Qué gusto saludarte. Bueno, las dejo. Descarga la guía, descarga esa aplicación, haz tu árbol. Mira que estos problemas de cerebro obsesivo compulsivo vienen desde antes de que naciéramos. Y es muy importante que nosotras conozcamos nuestra historia. Mañana nos vemos. Mi prometido es hacer este taller de 30 minutos. Mañana, toda la semana, vamos a trabajar con este libro de guía y vamos a trabajar con ese mismo ejemplo. O sea, no voy a cambiar de tema y vamos a entablar eso. Voy a hacer un resumen. Estamos leyendo las características de un cerebro compulsivo. Estamos leyendo que es un hombre profesional, dueño de empresa, muy ordenado, muy ordenado, muy estricto, con una puntualidad, con una forma meticulosa de hacer las cosas, es muy persistente, es un hombre que da órdenes, es jefe, es un hombre que se siente muy feliz cuando todo absolutamente está todo bajo su control. Y es un hombre que le compró el apartamento a la novia antes de casarse y lo puso a nombre de ella. O sea, que para cualquier mujer es el gran partido y el gran hombre y la mujer se casó con el mejor hombre del mundo. Pero vamos a ver el desenlace porque no todo es como lo pintan en las novelas que se casaron y fueron felices y comieron perdices y después sale el desenlace. Bueno, mujeres, chao. Las veo mañana. Continuamos con el tema. Acuérdense, ya leí esta parte. Mañana les hago un resumencito para que podamos leer la otra parte durante todo el curso. Chao.